Little World Español Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí A girar, a girar, girar sin parar A girar, a girar, a girar sin parar Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí A bajar, a bajar por el tobogán Van a bajar, a bajar, a bajar por el tobogán ¡Hurra! ¡Qué divertido! Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar Chuchu, chuchu, vamos a pasear Chuchu, 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 sin parar Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar, sí, sí Parque, parque de diversiones Parque, parque de diversiones Vamos todos a jugar ¡Sí! 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 Bueno niños, hoy vamos a aprender algo muy importante Aprenderemos a lavarnos las manos Cuando estornudas Cuando toses No olvides Las manos lavar Lavarte las manos Lavarte las manos Con agua y jabón Lavarte las manos Lavarte las manos Con agua y jabón Cuando volvemos ¡Sí! De jugar afuera No olvides Las manos lavar Un poco de agua y ya está Mira mamá ¡Sí! Nico usa el jabón Al lavar las manos Al lavarnos con jabón Es mucho mejor Antes de merendar No olvides Lava tus manos Lavarse las manos Lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos Lavarse las manos Con agua y jabón Lavarse las manos Lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos Lavarse las manos Y ahora a comer Helado, helado, ñam, ñam, ñam Helado, helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos Todos, sí, sí Quien quiere helado Por aquí Queremos el fresa Por favor La fresa rica Y dulce es Nos encanta Sí, sí, sí Helados para toda la familia Helado, helado, ñam, 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 ñam Helado, helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos Todos, sí, sí Cuántos helados Cuántos helados Por aquí Queremos de arándanos Por favor Arándanos Qué ricos son Nos encanta Sí, sí, sí Helados para todos Sí, sí, sí Helado, helado, ñam, ñam, ñam Helado, helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos Todos, sí, sí Cuántos helados Por aquí Queremos de vainilla Por favor Vainilla Qué rica es Nos encanta Sí, sí, sí Helados para todos Sí, sí, sí Helado, helado Ñam, ñam, ñam Helado, ñam, ñam Helado, helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos Todos, sí, sí Cuántos helados Por aquí Queremos de chocolate Por favor Chocolate Qué rico es Nos encanta Nos encanta Sí, sí, sí Helados para todos Sí, sí, sí Helado, helado Ñam, ñam, ñam Helado, helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos Todos, sí, sí Queremos paletas Por favor Paletas Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Azul, azul Me gusta más Azul, azul Me gusta más Aquí tienen Sus paletas Paletas azules ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué coloridas son! ¡Ay! 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 Queremos anteojos Por favor Queremos anteojos Queremos anteojos Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul, rojo, amarillo O verde Amarillo, amarillo Me gusta más Amarillo, amarillo Me gusta más Aquí tienen Sus anteojos Anteojos amarillos Ahí ¡Qué coloridos son! ¡Ay! Queremos sombreros Por favor Sombreros Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul Rojo, amarillo O verde ¡Aaaah! Verde, verde me gusta más Verde, verde me gusta más Aquí tienen sus sombreros Sombreros verdes ahí ¡Qué color tan genial! Queremos muchos globos por favor Muchos globos por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Rojo, rojo me gusta más Rojo, rojo me gusta más Aquí tienen sus globos Globos rojos ahí ¡Qué color tan genial! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de la ambulancia Girando van Girando van Girando van Las ruedas de la ambulancia Girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad Si alguien se hace daño Paramos a ayudar Paramos a ayudar Paramos a ayudar Si alguien se hace daño Paramos a ayudar Para curarlo y que esté bien Para curarlo y que esté bien El doctor ya llegó Para chequear tu rodilla Chequear tu rodilla Chequear tu rodilla El doctor sabe cómo curarte Para que juegues otra vez Para que juegues otra vez Si te duele la barriga Llama a la enfermera Llama a la enfermera Llama a la enfermera Ella sabrá lo que hay que hacer Para que estés mejor Para que estés mejor La ambulancia tiene luces coloridas Luces coloridas Luces coloridas La sirena avisa Que tiene que pasar Para poder ayudar Para poder ayudar Una niña tropezó Y se golpeó Se golpeó Se golpeó La ambulancia ya llegó Para curarla Y sanarle Se bobó Y sanarle Se bobó Un pequeño se cayó Y se lastimó Se lastimó Se lastimó La enfermera sabe cómo curarlo Para que juegue otra vez Para que juegue otra vez Todos los niños se sienten bien Se sienten bien Se sienten bien La enfermera y el doctor Lo hicieron genial Para que se sientan bien Para que se sientan bien Me encanta jugar En el parque Me encanta tre trepar En el parque Ven a jugar En el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Me encanta columpiarme en el parque Me encanta jugar en el parque Ven a columpiarte conmigo ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Guau! ¡Oh! ¡Yay! ¡Mieyy! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta ser saltar en el parque Saltar muy, muy, muy alto en el parque Ven a saltar al parque conmigo ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Sube y baja en el parque Arriba y abajo en el parque Sube y baja en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Oh! Vueltas y vueltas en el parque Girando y girando en el parque Giremos y giremos en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Me encanta jugar en el parque Todos juntos en el parque Ven a jugar en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah ja ja ja! ¡Sí! 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 En la playa vamos a jugar Y divertirnos todo el día Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Nuestra piel hay que cuidar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Un castillo hay que armar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Una tortuga viene a visitar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la arena mami jugará Hacer una sirena Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial A la pelota vamos a jugar Jugar en la playa es genial 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 ¡Sí! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nico quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Sí Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverá Todos podemos jugar Lluvia, lluvia, ya se fue Aprendiendo a nadar Aprendiendo a nadar Con mamá y papá No tengas miedo Ven y salta Aprendamos a nadar Hacemos burbujas Burbujas divertidas Con mamá y papá No tengas miedo Es muy divertido Aprendamos a nadar Como un pececito Bajo el agua Es muy divertido No tengas miedo De aguantar el aire Aprendamos a nadar Nadamos súper rápido Súper, súper rápido Como papá Lo hacemos bien Como tú Aprendamos a nadar Vamos a flotar Vamos a flotar Vamos a flotar Qué divertido Nos encanta flotar En familia Aprendiendo a nadar Hora de vestir Hora de vestirnos, niños Está bien, mami Buscamos la camisa Los brazos Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Qué nos ponemos Después Bien hecho Bien hecho, niños ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Qué nos ponemos Después Papi No me puedo poner Las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Buscamos las medias El agujero Lo hay que encontrar Sí Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Qué nos ponemos Después Después Buscamos los zapatos Cada uno Cada uno de su lado Cada uno de su lado Metemos los pies Sí, sí Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Qué nos ponemos Después Una última cosa niños Lo están haciendo genial Sí Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven Nico Nina te ayudará Lo logramos Lo logramos Sí, podemos Sí Sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Mi turno Mi turno Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí A desenredar Y a cortar Como una princesa Te verás Gracias mami De nada cariño Tu turno Nico Mmm No sé si quiero A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Qué silla tan genial Qué corte Qué corte es el mejor Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí Corta aquí Y corta allí Cortarse el pelo Es tan genial Sí Sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Sí Nos cortaremos el pelo Tú y yo Sí Tú y yo Ahora es nuestro turno Ahora es nuestro turno Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí A cortar y cepillar Cambio de estilo Cambio de estilo Muy genial Sí Te ves genial, mami Tú también, papi Gracias, niños A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Sí Tú y yo Tú y yo Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí Sí, sí Cortarse el pelo Es genial Vamos juntos Otra vez Te ves Te ves Te ves Te ves Te ves Gracias por ver el video